El cantante José Manuel Figueroa y la actriz Marjorie de Sousa abrieron la sexta cabalgata nacional de Acapulco, donde más de 2.500 cabalgantes con sus caballos recorrieron la costera Miguel Alemán. Montado en su caballo, el cantante José Manuel Figueroa abrió la sexta cabalgata dando un espectáculo ecuestre, mientras que la actriz Marjorie de Sousa recorrió la zona turística arriba de una tradicional calandria. El empresario Pedro Segura, quien participó por primera vez en esta cabalgata, señaló que fue un espectáculo innovador y para muchos fue una sorpresa que asistieran estas dos personalidades, por lo que el evento será promovido el próximo año a nivel internacional. El presidente de los Cabalgantes Unidos del Estado de Guerrero, Alfredo Campos, indicó que en la sexta cabalgata participaron 64 asociaciones y más de 2.500 jinetes con sus caballos. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.